Hola, soy Conce. Esta noche me encuentro con la profecía. 49 años de la arena Jalisco. Nos senten a días de protagonizar la pelera. Pues imagínate, ¿no? Con la emoción a flor de piel y los nervios. Pero tranquilos también a la vez porque estamos bien preparados para el que se nos ponga enfrente. Así es, como lo comentó el compañero Onyx. Preparados, entrenando físicamente, deportivamente. Estamos preparados para todo. Siete máscaras que se nos ponen enfrente de nosotros dos. Cualquiera, cualquiera va a estar en las manos de la profecía. Onyx, vemos que en tu nera está sombrada, sombra dorada. ¿Puedes decir al respecto que te puedes llevar la victoria? ¿Crees que al último de la lucha es bien? Pues mira, como lo dije en la rueda de prensa, voy a hacer lo posible para que nos quedemos él y yo. Y si no, pues cualquiera que se atraviese, no importa. Pero como tú lo has dicho, mi objetivo es sombra dorada. Bueno, vemos que en la conferencia de prensa apuntas a un rival, a alguien especialmente, y esa persona es Cayú. Así es, Cayú. Lo vengo siguiendo desde la Roberto Paz. Ya nos toca enfrentarnos ahí. Nos ha tocado enfrentarnos en otras promotoras. Hoy nos toca en la arena Jalisco luchar por salvar nuestra máscara. O sea, qué mejor máscara tener en mi vitrina que la de Cayú. Una rivalidad que desde que yo empecé aquí en la Jalisco, estuve con él. Y ahora tengo la oportunidad de poder quitarle esa máscara. Va, perfecto. Ya le dijeron algo que le quieren decir a la gente de Lucha Libre, y de Lucha Libre, se le convence de la arena Jalisco para que vengan este domingo al aniversario de la arena Jalisco. Mira, pues saludos a toda la gente que nos ve en Select 11, y los esperamos aquí este próximo domingo, en el 49 aniversario de la arena Jalisco. No se lo pueden perder. Así es. Quieren vivir la Lucha Libre mejor. Vénganse en vivo y disfruten cómo vamos a acabar con todos nuestros rivales. El que sea, va a estar en las vitrinas de la profecía.